Ahí juntos los dos, en mi Taragüí, volverá a renacer el cariño que te di. Qué linda canción, qué hermosa obra. Estamos disfrutando de Gisela Méndez Ribeiro, con quien vamos a conectar en este momento y vamos a disfrutar de una charla, de un encuentro con esta artista que además de cantora, ha realizado algunos documentales realmente muy interesantes para el cancionero popular argentino. De hecho, que ayer hablábamos con Elena, esas fans de María Elena, y qué bueno porque también ha grabado el dominguero. A ver si suena un poquito el dominguero mientras tratamos de conectar con Corrientes, este momento para charlar con ella. Me voy pa'l pueblo con mis pilchas domingueras, camisas blancas, bombachas negras, y no hay pargantas, panza roja y corralera, haciendo juego con mi cinto y jacaré. Ahí me estira mi guaynita enamorada, pollera verde, blusa floreada, y me lebrega la cintura y cara a cara, de tabalzón, rasguido, doble y chamamé. El sombrero gris oscuro, con un barbijo hasta el pañuelo justo al nudo, ¿Quién me aguanta en la bailanda, cuando un balao queda fuerte es apuntar? Ahora sí, ahora sí, estamos con Gisela Méndez Ribeiro, hemos escuchado Bañado Norte, estamos disfrutando del dominguero, hemos comentado en nuestra audiencia de ese trabajo maravilloso, ayer en los 75 años de María Elena, pudimos hablar con Elena, gracias a tu gentileza, y bueno, es un modo también de seguir homenajeando, recordando a los que son referentes en esto, y creo que Gisela tenés un montón de referentes, autores, compositores, que hablan por sí mismos de ese paisaje que habitás, que es el litoral. Bienvenida a Continental Córdoba, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola Sergio, qué gusto hablar con vos, podés estar ahí en contacto con tus oyentes cordobenses, así que muy contenta y agradecida. Bueno, contale a la gente, porque además de cantar esto de que sos realizadora de documentales, bueno, a la par de Marcel, con quien ya hemos hablado, y que, bueno, siempre hemos sacado a relucir sus trabajos, por aquello de la tragedia de Bellavista, por las historias con el padre Julián Cini, entre otras, ¿no? Sí, justamente, bueno, él ahora el domingo va a estrenar los capítulos, a partir de las 20 horas en su canal de YouTube, van a ser cinco capítulos todos los domingos, con material inédito. Y bueno, nosotros siempre estamos haciendo cosas, Sergio, bueno, el chamamé y sus mujeres, un documental que lo hice allá por el año 2008, que empezamos a cranear y a desandar ese camino tan lindo y a la vez también bastante difícil, porque hacer producción cinematográfica en la región es bastante difícil, y bueno, empezamos a buscar esas cantoras que por ahí estaban pocas difundidas y también estaban por ahí olvidadas, ¿no? Y yo quería saber, porque para mí eran siempre unas maestras, para mí, como tantas, las seguimos sus pasos, yo quería saber dónde estaba Jovita Díaz, Paloma Valdés, Palomita Base, y las fuimos encontrando a lo largo de tres años, que estuvimos entrevistándolas, viajando, y obviamente que no podía faltar la frutilla de la torta, como Ramona Galarza, que bueno, la verdad que fue un hermoso trabajo, una hermosa investigación, donde visibilizamos sobre todo a las mujeres chamameseras, que todo del litoral, que dieron su vida, ¿no?, por la música, que no es poca cosa. Bien, la idea también es conocerte un poco más a vos, sabemos que Paso de los Libres es tu lugar natal, que gracias a tu papá Ricardo, ese gran acordeonista, ya ha nacido este deseo de cantar, esta necesidad de comunicar con tu canto, con tu voz, que has ganado distintos certámenes, y te erradicaste en Francia en un momento, contame esa experiencia. Ay, sí, me erradiqué en Francia, estuve en París casi dos años, faltaron ahí un par de meses, nomás para completar los dos añitos, y fue una experiencia hermosa, porque fui a cantar chamamé nada más, Sergio, porque, viste, que siendo argentina, te quieren hacer cantar tango, viste, sobre todo tango, y no, la verdad que caí en manos de, bueno, Rudy Nini Flores, que le agradezco infinitamente por esta experiencia, y bueno, y de padrino lo tenía un etnomusicólogo francés, que Michel Plissonne, él fue mi padrino, el que me dio la visa, entonces, de la mano de él, como productor, canté solo chamamé, pudimos hacer giras por la Costa Azul, grabar un disco en Radio France, dentro de la música, de colección Música del Mundo, dentro del sello Cora, o sea, fue realmente muy fuerte, para la edad que yo tenía 27 años, grabar un disco así, encima en Radio France, unos auditorios increíbles, y la verdad que fue una experiencia hermosa, que no me olvido, y bueno, y más compartiendo, ¿no?, los escenarios con Rudy, con Nini, y bueno, y sobre todo, creo que también una cultura diferente, donde, donde te abre la cabeza, ¿no?, donde que, donde el artista puede vivir realmente, de lo que le gusta, y eso fue maravilloso, y bueno, y después volví, y aposté un poquitito más cerca, de Paso de los Libres, estoy radicada ahora en Santa Ana de los Huácara, a 15 kilómetros de la capital correntina, y estoy hace, más o menos, casi 16 años, viviendo por estos lados. Bueno, voy a volver a lo del homenaje a María Elena, que mientras suena el dominguero ahí de fondo, que es una de las canciones que también interpretaba, este, María Elena, esto la gente lo puede ver, sí, si lo puede ver a través de la plataforma de YouTube, está subido como la dulzura en el chamamé, para que puedan buscarlo, y quiero, como para entusiasmar a la gente, ayer la gente se emocionó mucho con, con Elena, extraje esto que Ofelia, María Ofelia, había dicho sobre María Elena, y está en el documental, lo escuchamos un poquito, a ver qué dice. Dale. Yo recuerdo, mira, en un festival, había sacado su primer disco, un éxito total, Misiones, llega el festival, y yo, una de las primeras, creo que era la tarde, cinco y media, yo estaba sentada en las gradas, esperando, a ella la esperaba, era un elenco enorme, pero yo la esperaba a María Elena, y cuando empezó a cantar, empecé a llorar, entonces el listo me decía a mi novio, ¿qué te pasa? ¿por qué lloras? Porque no puedo contenerme, me emociona con su pollerita corta, su minifalda, su presencia, si se estampa, unas piernas preciosas, y esa voz que le salía, no sé de dónde, era algo que no se, que yo no lo podía creer, me parecía como que, que estaba soñando, y durante todo su show, yo lloraba, y bueno, y después, cuando ella terminó su show, yo me tranquilicé, ella se quedó, ahí atrás, y yo me fui a saludarla, recuerdo que había refrescado, anfiteatro Manuel Antonio Ramírez, había refrescado mucho, y yo tenía un chalequito puesto, color cremita, y fui y se lo ofrecí, y ella lo aceptó, se lo puso, y yo se lo quería regalar, y me dijo, no, 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 de ninguna manera, yo se lo quería regalar, porque quería que se llevara, un recuerdo mío. Qué lindo, María Ofelia, así hablaba sobre María Elena, y esto está en ese documental, que pudiste registrar, Gisela Querida. Sí, la verdad que fue emocionante, y me estoy emocionando en este momento, porque Ofelia es una de las cantoras, que admiro un montón, y esa humildad, y generosidad, cuando habló, y contó la historia de María Elena, a mí me pasó algo parecido, porque a mí siempre me hablaban de María Elena, pero yo no sabía quién era, y porque obviamente que soy de otra generación, y un día estábamos, me estaban haciendo la despedida, el coro polifónico de Paso de los Libres, porque yo en el 95 me iba, por primera vez salía de Paso de los Libres, a probar suerte, como decimos, y a estudiar canto, me iba, ya tenía todo acomodado mi vida en Buenos Aires, y en esa despedida del coro, que eran gente muy mayor, tenían de 60 a 80, tenían la mayoría, y yo era como la pequeñita ahí del coro, me ponen un disco, y empiezo a escuchar, y digo, y ese disco, y me largo a llorar, porque me entró tanto en el alma, y dije, ¿quién es? y me miran todos, y me dicen, ella es María Elena, y le digo, no, con razón, ¿cómo no le bajé? Era una voz preciosa, que me despertó mucha curiosidad, y ahí me di cuenta, donde siempre me iban los concursos, viste, el prevaradero, pre fiesta, el chamamé, pre cosquín, cualquier cantora del litoral, cantaba con sus canciones, y eso a mí me llamó muchísimo la atención, y obviamente, que creo que todas queríamos ser María Elena, y nos pasaba esa misma sensación, queríamos cantar como ella, realmente, encima, cuando yo la conocí a Elena Larcón, que es la presidenta del club de fans, de María Elena en Posadas, ella cuando me dice, mira, tengo un material acá inédito, un material, una entrevista, su voz hablada, no, no era la voz cantada, y más me emocioné, porque, tener un material así. Ayer la difundimos, ayer la difundimos con Elena. ¿Viste lo que era? No, aparte, las cartas que le mandaba a ella, pidiéndole disculpas por la demora, viste, en contestarle, una humildad tremenda tenía María Elena, tremenda, realmente, y bueno, nació un remedio escalada, una chica que se enamoró del litoral, y eso es realmente maravilloso, lo que hizo realmente, y nos dejó hasta el día de hoy, y la generación nueva de las chiquitas, siguen, digamos, siguen sus pasos, que eso es maravilloso, y que nos pasa a todos, ¿no? Yo estoy en un grupo de WhatsApp, estoy con Elia Argentina Zenón, con Ofelia Leiva, soy amiga de Las Veras, y a todos nos pasa algo con ellas, ¿no? De poder estar ahí cerca, ¿no? Creo que ellas han abierto una puerta, la puerta más difícil, que nosotros no pasamos, ¿no? Donde ellas se embarraban hasta las rodillas, y entraban en esas bailantas, donde era bastante difícil, en parajes, y bueno, y ellas fueron ahí como faraónicamente, realmente con esa dignidad, ¿no? De mujer, cantora, y realmente creo que estamos súper agradecidas, ¿no? por haber hecho mucho. Está bien. Gisela Méndez Ribeiro, estamos conectadas con ella, recién decías Gise, Gisela Conce, para que por ahí, algunos que han visto la publicación, sí, es Conce, en este caso, hablabas de eso, que aquellos que nacen en otros lugares, le dan tanto valor, a la identidad y a la cultura. Sucedió en el 2005, cuando una alemana, cineasta, decide hacer una película llamada Chamamé, y fuiste convocada, ¿no? Sí. Fui convocada, Sergio, yo las conocí de cruce, a la investigadora, en París, y ahí quedamos, hicimos contacto, y bueno, y dijo que querían hacer una película de Chamamé, yo no podía creer, digo, bueno, bueno, las espero, pero yo amablemente las llevé por todos lados, se alquilaron un auto, y le recorrí, no fuimos, yo y manejé, ¿no? Les llevé por Santa Fe, les presentamos Chito Merlo, ¿viste? A todo el mundo, realmente nos viajamos a Misiones, viajamos a Entre Ríos, les llevé por todas las puntas del litoral, donde, bueno, empezaron a elegir ellos los protagonistas, y por último me dice, te queremos elegir a vos como protagonista, y yo le digo, pero yo con el chango, con Alberto Bofill, con Monchito, si yo no tengo ni un disco, recuerdo que le dije, yo no tengo ni un disco, todavía, yo estoy acá remándola, le digo, como tantos músicos independientes, y me dice, no, justamente te queremos como protagonista, y mostrar ese camino también, me dice, queremos mostrar ese camino, porque, para los que están más o menos hechos, me dice, estás buenísimo, pero queremos mostrar ese camino, esa remada, me dice, entonces, eso me encantó, y fue como, no sé, fue un puntapié también, animarme a grabar mi primer disco después. Claro. Bueno, Gisela Méndez Ribeiro, es esto, ¿no? También, simpleza, humildad, compromiso, un camino que la ha llevado a los escenarios, el precoz, quien ha llegado a ser finalista del mismo, en algún momento se instaló allá por Brasil, tiene composiciones propias, algunas hasta en portugués, dicen los nombres, pero siempre hablan del chamamé, y todo esto lo lleva a cantar clásicos como Merceditas. Disfrutamos un poquitito de esto también en tu voz, a ver. A ver. ¿Qué dulce encanto tiene, tus recuerdos Merceditas, aromadas florecitas, amor mío de una vez? La conocí en el campo allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe, y así nació nuestro creyente, con ilusión, con mucha fe, estamos con Gisela Méndez Ribeiro, ella es quien canta, ¿no? Y también, digo, tiene composiciones propias, que hablan de la luna, que hablan de la India paisana, de la magia que habita en cualquier chamamé, como este que interpreta, Meuchamamé, ¿eh? Meuchamamé. Qué lindo. Gisela, simplemente darte un abrazo desde Córdoba, y bueno, instarte a seguir esta lucha, porque sos joven, porque hay mucho camino por andar, por recorrer, y bueno, a la par de Marcel Zombos, que es uno de los grandes cineastas que tenemos en la Argentina, seguir documentando tantas historias, de los que por ahí se conoce poco, y más aún acá en esta parte del país, ¿no? Así que una alegría para nosotros que nos hayas brindado tu tiempo. No, es una alegría también para mí, Sergio, por este espacio, de poder llegar un poco más a una provincia que siempre me gustó poder entrar, ¿no? El año pasado tuve la dicha de entrar a Cosquín, con las Damas del Río, con tres amigas cantoras, como Patricia Gómez, Ana Luz, y también, ay, en este momento, se me hizo un embolleré, decimos los correntinos, pero estoy muy contenta porque, bueno, para los músicos independientes es muy valorable, más en tiempo de, en este contexto de pandemia, ¿no? Y que ese disco, por ejemplo, que lo estás pasando, grabamos en vivo, acá enfrente de casa, en la laguna, en una laguna que se llama Corazón, porque tiene forma de corazón, así que, bueno, le estamos metiendo pata porque realmente nos hace feliz el arte, la artesana, eso no tengo duda, y bueno, seguimos desparramando, chamamé, ahora que chamamé ya es patrimonio cultural de la humanidad. Justamente eso es también lo que quería llegar, ¿eh? Felicitaciones, porque todos han hecho ese gran esfuerzo, ese gran sacrificio, para lograr ese objetivo tan hermoso, reconocimiento mundial, que ya una alemana, ya le había dado ese valor, a través de una película, ¿eh? Totalmente, y ahora que la tenemos, que terminé de grabar mi disco, con la japonesa Yuki Makita, que es una japonesa viviendo allá en Tokio, que no habla el castellano, pero que pudimos grabar ahora este disco del otro lado, que, bueno, me animé a cantar chamamé en japonés, Sergio, así que eso también es maravilloso. Qué bueno, qué lindo. Vamos a disfrutar, vamos a escuchar esta obra de Teresa y Antonio, ¿eh? Que es un chamamécito maceta, y agradecerle a tu corazón. Qué lindo. ¿Te parece? Bueno, gracias, Sergio, un cariño enorme a todos tus oyentes. Muchas gracias. Gisela Méndez Ribeiro, desde Corrientes, aquí en Argentinos. ¡Bua! ¡Para ya que lluma gravita pedicuá! ¡Paso de los libres!